Si no chico en la polla, si no quiero chupa, barrana, zorra. Ya sabes, yo me gusta la catavana, pero si te hiciste que eres pecho, que eres una catavana, y te matala, te la echen la boca cada vez que quiera, zorra, zorra. ¡Ooooh! ¡Ya tu mamá! 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 ¡Ya tu mamá!